saludos cordiales desde los estudios de entrales de sergio live el canal menos visitado a planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura hoy estamos a martes 11 de abril del año 2023 vamos a ver qué tal reaccionan las portadas como siempre podéis apoyar a tope pulsando el botón de like totalmente gratis vamos a la carga primero de todo repasando resultados del día de ayer aquí tenemos en la liga smart bank en la liga de santander mejor dicho barcelona 0 girona 0 también tenemos primera liga gil vicente 0 chávez 0 y en la liga smart back a la vez 0 andorra 0 0 goles en tres partidos que espectáculo que brillantez vamos directamente a las clasificaciones señores empezando con la liga santander tenemos líder absoluto al fútbol club barcelona 72 puntos segundo está el real madrid con 59 ya son 13 puntos de diferencia que humillación de verdad tercera plaza y acercándose el atlético de madrid con 57 puntos a sólo dos puntos del real madrid cuarta plaza cerrando las plazas de champions la real sociedad con 51 puntos en europa league tendríamos quinto el villarreal con 47 y sexto en conference league el real betis balompié con 45 tenemos en zona peligrosa ladies and gentlemen en la posición número 15 el getafe con 30 puntos en la 16 el almería 30 puntos en la 17 el valladolid 29 puntos y luego en descenso tenemos valencia 27 español 27 y el che que está tieso total 13 puntos como veis ya la zona peligrosa está estirándose y cada vez son menos los equipos que están envueltos en el peligro del descenso vamos directamente a la liga smart bank aquí tenemos clasificación donde está el eibar líder 65 puntos segundo las palmas 62 estos dos ascenderían automáticamente en posiciones de playoff de ascenso tenemos tercero granada 61 cuarto deportivo a la vez 61 quinto levante 61 también sexto cartagena 53 hay una gran brecha tenemos en zona de descenso ponferradina 35 málaga 33 ibiza 29 y lugo 27 muy mal tienen que ir las cosas a los que están por encima del descenso para que esto cambie porque están bastante alejados vamos directamente a lo que viene siendo la premier league que se está calentando muchísimo tenemos líder absoluto al arsenal con 73 puntos tenemos segundo al manchester city con 67 a 6 de diferencia pero tiene un partido menos por lo tanto puede ponerse a tres nada más si lo consigue ganar tercero tenemos el newcastle con 56 cuarto cerrando las plazas de champions league el manchester united con 56 tenemos quinto en europa rica el toaster and hotspot con 53 sexto ahora mismo está el aston villa con 47 que desde que haya un imi ha pegado un salto tan brutal lo cogió prácticamente cerca del descenso y fíjate lo tiene sexto tenemos octavo el liverpool con 44 y un décimo el rival del real madrid champions league que es el chelsea con 39 fijaos los números del chelsea que son lamentables no 10 victorias 9 empates 11 derrotas 29 goles a favor 31 en contra o sea vemos claramente que tiene unos problemas siderales para meter gol o sea es que ha metido menos goles que el propio olan en descenso tenemos a nottingham forest 27 puntos leicester 25 y southampton 23 vamos directamente a la serie italiana donde el napoli evidentemente sigue reinando con 74 puntos segundo hasta la lazio con 58 tercera la roma de mourinho 53 cuarto cerrando las plazas de champions el milan con 52 en europa league está el inter que bajones que bajones el inter quinto con 51 puntos sexta en conference league tenemos la atalanta con 48 sétima esta semana ya sabéis que ha pinchado la juventus con 44 si hubiera ganado fíjate cómo se hubiera puesto la cosa tenemos el descenso directo al verona 22 puntos cremon s 16 y sandoria 15 uy la sandoria madre mía cómo está madre mía vamos directamente a la bundesliga alemana que está calentísimo tenemos al bayern münchen con tuchel de entrenador líder 58 puntos segundo el borussia dormund con 56 a 2 de diferencia tercero ya hay una pequeña brecha el unión de berlín está con 51 a 7 del líder cuarto cerrando las plazas de champions el rb leipzig con 48 tenemos quinto en europa league el friburgo con 47 y sexto en conference el baile everkusen de xavi alonso con 43 otro caso brutal de haber cogido el equipo en descenso y lo ha llevado a conference por el momento y sigue subiendo vale increíble lo de xavi alonso increíble el trabajo que está haciendo tenemos en promoción del descenso al stuttgart con 23 y en descenso directo hertha berlin 22 y shark que 04 21 vamos a la league on donde tenemos líder al parís en germain con 69 puntos segundo el lens con 63 tercero cerrando las plazas de champions el marsella con 61 en europa league tenemos cuarto el mónaco con 58 y quinto en conference el lille con 52 en descenso directo tenemos estrasburgo 26 21 hay acción 21 y engels que está tieso como la mojama 14 por último tenemos la primera liga portuguesa donde está el benfica líder 71 puntos pero se acerca al porto con 64 aún todavía a 7 pero cuidado 7 puntos no es nada tercero está el braga con 62 cerrando las plazas de champions tenemos en conference cuarto el sporting con 57 y quinto a rowka con 44 espectacular a rowka abajo tenemos en promoción de descenso marítimo con 19 y en descenso directo pasos de ferreira 17 y santa clara 15 vamos a los partidos que se juegan el día de hoy porque hoy tenemos el regreso de la champions y qué manera de regresar madre mía qué partidos en nueve de la noche partido de ida de cuartos de final benfica contra inter y manchester city contra bayern munchin espectacular espectacular lo que nos espera estaremos aquí en este canal esta noche comentando los partidos va a ser desproporcionado el directo vamos directamente a lo que viene siendo el diario más independentista de cataluña el diario el asportivo donde hablan del barça cero girona cero vaya muermo señores vaya muermazo nos tuvimos que tragar pero bueno siempre en nuestros directos aunque el partido sea muermo los directos siempre son entretenidos la verdad dice el titular un poquito más cerca un duelo equilibrado deja al barça con 13 puntos más que el madrid y el girona con 8 de margen respecto a la zona de descenso al gironins con valencia con valencia no con valentía se me ha ido a mí la pinza con valentía y personalidad en el camp no no spotify camp no incomodan al líder desafinado pues lo dicho el girona la verdad dio la cara el partido se jugó de tú a tú sin ningún tipo de cobardía el girona repito es un equipo que le gusta tocar al balón que le gusta hacer buenas transiciones y de hecho la ocasión más clara del partido la tiene el girona con el tati castellanos fallando un 2 contra el portero estuvo egoísta se la jugó él en vez de dársela al compañero y meter la portería vacía y la cago vale la cago podía haber sido 0-1 pero bueno ahí queda 0-0 y el barça se aleja un poquito más de la segunda plaza abajo hablando del español el sprint de 10 partidos lleno de citas vitales cádiz getafe sevilla valencia y almería rivales en el campo y en la clasificación o sea que se van a encontrar rivales muy directos y viendo cómo está el español el bajo que ha pegado madre mía que hundimiento que hundimiento dios mío pues está con el agua al cuello sobre la champions pep guardiola se reencuentra con tuchel el manchester city bayern y el benfica inter primeros enfrentamientos de los cuartos de final hay que recordar señores que esto fue la final de hace dos temporadas vale que se enfrentaron chelsea contra city tuchel contra guardiola gano tuchel veremos quién gana aquí eh desde luego para mí vuelvo a repetir ha sido pase lo que pase un gran cagadote echar a nagelsmann a estas alturas de temporada para mí aunque pase el bayern porque es un cambio innecesario a día de hoy vale no había necesidad ninguna porque el equipo estaba bien entonces pues le estás metiendo aquí una variación que que pueda aportar tuchel ahora vas a ponerte a cambiar cosas ahora cuando queda nada de temporada y el equipo va bien un entrenador cambia cosas cuando el equipo va mal si no pa que tocarlo entonces pues yo no lo entiendo pero bueno arriba hablan de que el vasco John Rahn primer europeo que gana el Jus Open y el Masters de Augusta que brutalidad que brutalidad vamos directamente al diario Sport y aquí tenemos en portada Jordi Alba que la verdad últimamente estaba bastante apartado de los onces del Barcelona y ayer bueno salió un ratito en la segunda parte dice un punto más cerca más 13 el Barça aumenta su ventaja con respecto al Madrid y se acerca al título de liga a falta de 10 jornadas el equipo de Xavi no cuajó un buen partido le faltó fluidez en ataque y contundencia en el área en fin 0-0 el Barça bastante rancio Lewandowski sigue en modo apagado ha pegado un bajón importantísimo el polaco y bueno pues el Barça lo está anotando porque bueno pues los goles del Barça prácticamente casi todos eran suyos sobre todo al principio de temporada también dice aquí que Jordi Alba que entró en la segunda parte como extremo y acabo siendo uno de los más destacados lamenta una ocasión perdida Jordi Alba siempre aporta la verdad es un jugador que siempre aporta para bien ¿vale? a pesar de que esté medianamente defenestrado incomprensiblemente pero bueno abajo hablan de Fede Valverde en el ojo del huracán Baena lo denunció y antiviolencia lo juzgará bueno pues si le van a meter un puro que se lo metan ya ¿vale? que no estén alargándose el tema ni el Madrid recurriendo ni nada ¿vale? para que tenga que cumplir los partidos ahora que la liga está perdida no vaya a ser que los empiece a cumplir el año que viene cuando esté todo el juego otra vez ¿vale? que se cumplan ahora lo más rápido posible y fuera ¿vale? lo que tendría que hacer Valverde lo primero de todo es pedir perdón eso es lo primero pedir perdón a Baena se le fue la olla y punto y luego acatar la sanción y ya está nada más ¿vale? y que los cumpla ya fin yo no sé si Baena dijo algo sobre el hijo o no dijo nada si lo dijo que pida perdón también si no dijo nada pues tampoco se puede tomar la justicia por su mano Valverde y endiñarle puñetazos a cualquiera que le esté diciendo cosas ¿no? es así ¿no? porque si no pues vamos aquí a la gran batalla ¿eh? una battle royale y todos que se endiñen con todo la verdad que hay momentos que dan ganas la verdad ¿eh? hay momentos pero hay que aguantarse porque si no pues nada esto parecería aquí ¿eh? no sé el mundo salvaje ¿no? pero bueno abajo Ram dice aquí Augusta le abre las puertas a la gloria asegura que Sebe le estuvo animando Sebe que recordemos que ya está fallecido por lo tanto habrá escuchado voces del más allá cuidado con esas voces arriba vemos a Lluís Mascaro que escribe el valor de la liga extraordinaria de Xavi bueno extraordinaria podemos decir de resultados ¿vale? de resultados y de goles encajados es extraordinario ¿vale? ahora futbolísticamente el Barça tampoco podemos decir que esté siendo brillante ni mucho menos ¿vale? o sea el nivel de brillantez de este Barça es de entre 0 y 10 un 5 raspado ¿vale? porque es que fútbol espectáculo no dan no dan pero por ningún lado y esto es lo que siempre ha estado aquí fardando el Barcelona de fútbol espectáculo y demás historias ¿no? pero bueno ahí queda ¿no? a nivel de puntos desde luego es una liga muy importante y a nivel de goles encajados es súper histórica Luis Miguel Sanz escribe el Barça preferiría vender a Ansu que Ferran o Rafinha ¿eh? aquí siguen con su campañita de intentar sacar a Ansu a como dé lugar que ayer también jugó otro partido más rancio ¿no? Gerard López escribe el Madrid de las mil caras ¿eh? bueno no sé si se refiere a que en Champions se ve una cara y en Liga otra ¿no? es una evidencia vamos directamente al mundo vomitivo de vomitivo y aquí hablan de un poquito un poco más cerca el Barça se estrelló ante un gran Gazzaniga y desperdició la ocasión de rubricar el título bueno la verdad que tú lees el texto y parece que Gazzaniga haya hecho 20.000 paradas no ¿vale? no o sea estuvo bien el portero pero haciendo bueno pues lo que tenía que hacer salidas buenas en valores que quedaban muertos ¿eh? alguna parada tampoco es que fuera un Barça que tiró 200.000 veces a portería no lo fue ¿vale? no lo fue para mí la más clara es la que le salvan bajo la línea que parece que entra pero que no termina de entrar completa ¿no? dice pese a no lucir su mejor versión los Blaugrana son más líderes 13 de ventaja ¿eh? en fin se lo puede permitir el Barça este empate si hubiera jugado el Madrid y hubiera ganado antes hubiera metido más presión ¿no? entre comillas porque la distancia sigue siendo sideral pero viendo que el Madrid pincho pues dice bueno si empatamos tampoco pasa nada arriba John Ram de Augusta a la leyenda su incontestable triunfo le pone en la senda del Grand Slam ya lleva dos con el Use Open y está a medio camino de completar un póker para la posteridad ¿eh? la posteridad señores que importante es la posteridad abajo los cuartos arrancan con final anticipada en el Etihad entre Citizens y Ba Ba year imagino será ¿no? está tapado ahí con la barreita blanca mítica vamos a la prensa madrileña que no madrista señores tenemos el diario Asquerosidad por cierto ayer las portadas que vimos en la sección no tenían nada que ver con las que había en el kiosco pues fui al kiosco y digo coño estas portadas no las he visto yo en el Prensa Basura lo que pasa es que me da la sensación de como bien dijo un suscriptor que habían hecho una edición digital a última hora porque John Ram había ganado el título de Augusta sobre las 12 de la noche entonces como que lo pusieron ahí digitalmente cambiado pero a los kioscos llegó la antigua ¿vale? la que tenían preparada de antes entonces bueno pues ahí queda el detalle ¿no? que os cuento porque yo lo vi en el kiosco aquí tenemos el diario Asquerosidad dice el motor de la Champions y vemos a Kroos y Modric dice Modric y Kroos el croata y el alemán liderarán el juego del Madrid mañana ante el Chelsea con Ancelotti jamás han sido suplentes por decisión técnica en una gran noche europea ambos acaban contrato este verano y su futuro es incierto vamos a ver qué tal repito hay muchas voces que desean que este binomio o esta pareja se separe pero repito y reitero si vuelven a ganar la Champions que es el trofeo más importante que existe en el mundo del fútbol y el más deseado por todos pues ellos habrán demostrado que siguen estando a la altura competitiva de estar entre los más grandes por lo tanto la verdad que yo en algún momento dado he pensado coño uno de los dos debería salir vale y lo he transmitido en este canal pero también pienso por otro lado que merecen estar estrenando el nuevo Santiago Bernabéu vale lo que pasa es que si el entrenador los tiene en plantilla se ve obligado a ponerlo sí o sí siempre vale es así no pero bueno yo creo que merecen estar en el estreno del nuevo Bernabéu es así lo merecen lo merecen como super leyendas que son y no merecen que se vayan justamente a las puertas de que está a punto de estrenarse así que ahí queda la división la división moral y anal arriba el año mágico de John Ram el español domina 2023 con cuatro torneos conquistados el último el Masters solo Tiger Butch mejora su 12% de victorias en citas del ranking el Grand Slam está en mi mente afirma estamos hablando de unos números cuidado está diciendo que solo Tiger Butch supera el porcentaje de victorias en citas de ranking o sea que es el segundo mejor de la historia en ese sentido no estamos hablando aquí de un chico que gana así que ahora está bien pero que en la historia ha habido otros grandes ganadores no estamos hablando del segundo de la historia de locos de locos lo de John Ram espectacular abajo Ovan ante su ogro el City ha perdido sus siete partidos contra el vaya cuidado vaya estadística no sabía yo esta estadística tan mala bueno pues esta noche va a ser sideral este duelo va a ser sideral en fin también hablan del Barça 0 Girona 0 ocasión perdida les duele les duele a los de las les duele a los de las que haya pinchado el Barça dice Girona frena al Barça que saca trece puntos al Madrid ocasión perdida de haberle sentenciado a la liga Gabi el deseado dice aquí el Chelsea se reúne con el agente del jugador nada películas ¿vale? películas Javi no va a salir de ninguna de las maneras aunque se quede con el 2 al número 30 abajo sobre el caso Valverde Baena el jugador del Villarreal indignado dice hay mentiras que duelen más que los golpes y es que Baena ayer sacó un comunicado lo estuvimos leyendo ayer durante el directo pero en ningún momento me da a mí la sensación de que en ningún momento reconoce que él no le dijera esas palabras sobre el niño dice que no hay manera de probarlo ¿vale? pero en ningún momento es contundente y dice es mentira yo no dije eso en ese comunicado por lo menos así que ahí queda bueno en fin vamos directamente al marca y aquí vemos a Joao Félix como siempre el marca apoyando a los rivales del Madrid dice el Madrid contra el otro Joao Félix la estrella del Chelsea con nueva cara en Londres un viejo enemigo de los blancos el portugués cedido por el Atlético está en el foco y su actuación en la Champions puede alterar su futuro Ancelotti duda entre el 11 del 04 del Camp Nou no Spotify Camp Nou y otro con Valverde en el tridente ofensivo pues mira entre el del Camp Nou o poner a Valverde por la banda prefiero el del Camp Nou y mira que no me termina de gustar el centro del campo prefiero jugar con pivote defensivo así que vamos a ver que decide Ancelotti seguro que siendo el partido de ida le va a entrar el cagancho seguro porque conocemos a Ancelotti lo conocemos y bueno pues aquí me hablan del otro Joao Félix que otro Joao Félix pero sin el Chelsea no está haciendo nada o sea es fuego de artificio este chico ojalá no me cierre el pico es que no quiero decir nada malo porque a lo mejor luego llega el partido y nos vacuna pero la verdad es un jugador que hasta día de hoy mañana no sabremos lo que hará no sabremos lo que hará pero hasta día de hoy en el Chelsea es fuego de artificio o sea si hago una buena arrancada hago un buen regate y luego chuto y las tiro centradita a las manos del portero o la tiro desviada vale o me la quitan después de hacer dos o tres recortes o sea que empieza bien la jugada parece que va a ser y termina así entonces el Atlético desde que no está él ha pegado un subidón brutal el Chelsea desde que está él sigue en la mierda aquí ha salido ganando el Atlético Madrid claramente la cuestión es que se habla de que el Chelsea no querrá pagar el pastizal que vale este chico y que lo van a devolver de una pata en el culo y al Atlético le volverá el marrón otra vez eso es lo que está hablándose esperemos que mañana por haber dicho todo esto no nos vacune esperemos que no porque también yo soy más cenizo en fin sobre el Barça Girona un buen Girona hace la pascua al Barça el líder solo suma un punto pero aumenta su ventaja también hablan de Sevilla la ciudad de las rojas a qué se refiere con esto reportaje marca sobre la selección femenina de España penúltimo test antes del mundial y arriba vemos al gran John Brown dice a por el gran slam tras conquistar el US Open y el Masters de Augusta quiere los cuatro Majors vemos aquí también en un circulito palabras de Baena dice hay mentiras que duelen más que los golpes bueno tampoco lo está pasando bien el chico porque hay mucho orangután por internet amenazando a su familia amenazándole a él que yo creo que esto está sacado de contexto o sea yo creo que es una cosa que tiene que ser entre Valverde y suya y a partir de ahí la gente por internet a cerrar el pico a cerrar el pico vale eso es lo que tiene que hacer la gente por internet cerrar el pico ¿quién es la gente? cuatro imbéciles o cuatrocientos mil imbéciles o el número que sea amenazando aquí al bebé o al hijo de Baena o a la familia de Baena pero a cuento de qué vale por alguna disputa personal entre dos jugadores de fútbol es alucinante vale o sea el mundo está lleno de idiotas pero a niveles catastróficos por eso tiene que venir ya el puñetero ya meteorito de los cojones y me dan ganas de apuntarlo aquí vale por tanto imbécil que hay suelto por internet de verdad en fin vamos directamente a lo que viene siendo el super deporte y ojo a la tristeza máxima ojo a la tristeza máxima dice Lim es para llorar aquí si no nombran a Lim no están contentos tampoco vemos aquí a varios aficionados del Valencia llorando en las gradas de Mestalla bueno en este caso no era Mestalla a lo mejor son de otro día y la están colando como si fuera del otro día porque lo todavía se jugó en el campo del Almería dice las lágrimas de la afición en Almería son la consecuencia de la gestión con la que se está condenando al Valencia al descenso bueno pues ahí queda la tristeza de la afición del Valencia que lo están pasando mal mira no voy a hacer sangre vale ahí queda podría hacer sangre pero no la voy a hacer vale o lo estarán pasando rematadamente mal arriba hablan de la Ijun y Corona de visita en paterna y preocupación máxima sobre la enfermería a la espera del alcance de la lesión de Kloifer abajo sobre el Levante los granotas se agarran a los sprints finales de Calleja sobre el Villarreal Fede Valverde ni siquiera accedió a pedir una disculpa Baena solo le dijo que sois unos llorones podría ser también que claro en ese momento Valverde en su cabeza tenía esta situación este trauma de lo que le estaba pasando a su futuro hijo y a lo mejor interpretara mal unas palabras de Baena porque si le llama llorones a lo mejor está pensando que se lo está diciendo por su hijo porque él está obsesionado con ese tema porque lo está pasando mal y lo enlaza indirectamente y a lo mejor lo está hablando por otro sentido podría ser también vale podría ser también sinceramente cuando estás ahí obsesionado con un tema crees que te lo están diciendo por eso y a lo mejor es por otra cosa en fin yo creo que aquí repito Valverde tiene que pedir disculpas tiene que pedir disculpas porque claro tampoco se puede tomar la justicia por su mano y empezar a dar puñetazos a Tokiski a cualquiera que le toque los cojones porque fíjate con Vinicius Junior entonces pues Vinicius se tendría que dar de hostias con todo el mundo cada vez que le dicen algo o le atosigan o desde la grada le insultan o le llaman de todo pues imagínate que se pone a dar puñetazos a Tokiski en fin sobre el caso Negreira el gobierno da el paso de personarse esto le ha venido muy bien al barcelonista para señalar a Valverde y pedir aquí medidas y sanciones contra Valverde mientras en el caso suyo Negreira escurre en el bulto de todas las maneras posibles ¿vale? y le viene muy bien que se hable más de este tema que del caso Negreira es como si ahora caso Negreira se queda apartado y ahora tema Valverde hablando 24 horas del tema Valverde y diciendo que si Valverde tiene que ser sancionado o no ¿vale? les viene muy bien ¿vale? pero que no se olvide que el caso Negreira está ahí que son 17 años y que todavía no he visto a ningún barcelonista o casi ninguno condenar estos hechos ni pedirle explicaciones a Laporta que ayer estuvimos hablando de que Laporta se está escaqueando de dar explicaciones ¿vale? se está escaqueando de dar explicaciones y han pasado ya mes y medio ¿vale? ni una sola explicación en fin sobre John Ramm con la chaqueta verde de Seve campeón del Masters de Augusta el día del aniversario de Ballesteros ¿eh? que casualidades tiene la vida la verdad vamos directamente al Estadio Monchi y aquí tenemos el Estadio Monchi que dice desatado Alarcón desvela que el Betis vuelve a estar en números verdes y no tendrá la obligación de mal vender en verano si repite en Europa menos aún si cumple el sueño de la Champions que se le está poniendo cada vez más difícil ¿eh? bueno pues me alegro de que el Betis esté saneado ¿no? me alegro la verdad porque el año pasado ya sabéis que tuvo que vender y en fin así está el panorama del fútbol español ¿no? abajo hablan de planas en la lista pero en la terna final se pregunta aquí hablando del director deportivo ¿eh? sobre canales alegaciones y autocrítica interna arriba hablan del Barça Girona hay mentiras ponen 0-0 luego la frase es de otro tema ¿no? dice hay mentiras que duelen más que los golpes dice Alex Baena sobre Valverde también hablan de bajas concentradas los cuatro centrales natos al fin disponibles pero Rekic tendrá que ser lateral zurdo sin acuña ni Telles sobre Martial la lesión de Rashford abre las puertas a un ex que ya carbura ya sabéis que se enfrentan Sevilla contra United ojo que se ha lesionado Rashford baja muy importante para United jugador clave vamos directamente a la prensa internacional tenemos prensa inglesa y aquí vemos a Erling Haaland con trencitas con trencitas el Daily Express dice el titular tenemos que ser perfectos Guardiola llama a las estrellas del City para poner contra las cuerdas al Bayern vaya partido el Morbo está servido Haaland que también está muy acostumbrado a enfrentarse con el Bayern y normalmente perder porque estaba con el Borussia Dortmund y eso le lastraba pero ahora juega con el City pueden cambiar las cosas y encima está en un momento de forma brutal o sea que a ver quién para Haaland ahora mismo a ver quién lo detiene a ver quién lo detiene señores lo que va a tener que hacer el Bayern es secar a Haaland pues intentando hacer que no le lleguen balones que no le lleguen balones porque como le lleguen balones tenemos también el diario Mirror Sport de Inglaterra y vemos aquí a Pep Guardiola y ojo al titular dice Pep dos puntos nunca te rindas jup habla el entrador del City dice hemos intentado dominar Europa y hemos fracasado pero incluso leyendas como Jordan y Niklaus perden pierden o perdieron más de lo que ganaron así que ahí queda ahí queda el mensaje motivador de Guardiola intentando decir pues mira aunque hayamos perdido que sepáis que aquí pierde todo el mundo que nadie gana siempre pero bueno puede ser puede ser porque Jordan le costó empezar a ganar anillo pero cuando empezó no paró no paró la verdad esperemos que no sea el caso del City vamos directamente a lo que viene siendo el diario el Equipe de France donde también hablan de este mega partidazo dice la batalla de los líderes Pep Guardiola y Thomas Tuchel se enfrentan esta noche en el primer asalto de los cuartos de final el duelo entre estos reputados entrenadores añade una dimensión extra a este partido ay Dios mío que morbo que morbo la verdad y como se la ha jugado el Bayern cambiando de técnico y como se la ha jugado señores veremos si le sale bien o mal vamos directamente al corriere de los por de Italia y aquí hablan de Simone Inzaghi en portada dice contraataque de Simone Champions Lisboa 21 horas cuartos de final contra el Benfica palabras del entrenador Inzaghi dice al Inter le pido cabeza y corazón juntos podemos el entrenador en el punto de mira dice los rumores sobre el futuro hemos hecho una gran carrera busca la revancha y medita el adiós al final de temporada cuidado bueno vamos a ver porque el Inter está muy mal esta temporada en liga pero en Champions está vivo lo cual también es sorprendente porque el Inter normalmente siempre cae en liguilla o en octavos así que vamos a ver hasta donde llega contra un Benfica que también está haciendo un temporadón brutal también hablan de que el City desafía al Bayern vamos directamente a la prensa portuguesa la otra cara de la moneda tenemos el diario récord y dice el titular sueño es posible vicecampeones europeos de 1990 subcampeones en este caso acreditan el regreso a la final dice Gonzalo Ramos oportunidad para hacer gran exhibición y Smith el entrador del Benfica dice queremos jugar nuestro mejor fútbol Cannavaro termina diciendo que es un equipo intenso bueno ahí queda ahí queda la oportunidad del Benfica de presentarse en las semifinales veremos que tal le va también hablan de Trincao tendrá cláusula de 80 millones de euros o sea Trincao no lo quiere nadie vale si fracaso en el Barcelona claramente ahora porque lo esté haciendo bien en el Sport y en la Liga Portuguesa pero a la que da el salto ya hemos visto ya hemos visto la verdad también hablan de que Diego Costa bate récord na luz pases certos para último tercio hablando del portero imagínate pases correctos en el último tercio que barbaridad vamos al diario extra de Ecuador para sacar una contraseña nos vamos a ir a la parte de abajo donde vemos ahí un tornado un twister dice la ira de Dios se manifiesta y vemos aquí una death note vale vemos una death note dentro del propio diario vale es así no dice es hora de cambiar de actitud dejar la soberbia y volver la mirada al creador afirman las señales son claras dice religiosos aseguran que recientes desastres naturales son una advertencia cuidado eh cuidado señores eh ahí queda el aviso eh así que vamos a poner de contraseña en el día de hoy la ira de Dios eh la ira de Dios señoras y señores esta noche nos vemos en un directo que promete ser apoteósico espero que confiéis en este canal para seguir los partidos de la Champions ya sabéis importante que me sigáis en el canal prensabasura en mi twitter arroba prensabasura yt mi instagram eh no sé ni dónde poner el dedo mi tiktok y mi telegram feliz navidad para todos y nos vemos a seguir apoyándose en el canal